Gracias, pero no me gusta la manzanilla. Eso es para viejitas. Pero la necesitas. Y ni me pidas café porque no te lo voy a dar. Ahora, con respecto a Lorenzo, tienes que creerle. Si él dice que Stephanie es su amiga, es porque es su amiga. Su amiga con beneficios. ¿Has visto cómo lo mira? Se lo va a comer con la mirada. No, pero he visto cómo él te mira a ti. Y él parece un buen muchacho, ¿no? Parece el tipo de hombre que te utilizaría por una noche. Este es ahora. Pero si esa mujer sigue mirándolo como lo mira y estando atrás de él, yo no sé qué podría pasar. ¿Qué hago? ¿Le digo para estar? ¿Me maquillo? ¿Me pongo tacos? No sé qué hacer. Lo que tienes que hacer es calmarte y controlar tu carácter. Estoy cansada de que todo el mundo me diga lo mismo 30 veces al día. Bueno, por algo te lo dicen, ¿no? Tu peor enemiga no es Stephanie. Eres tú misma. Yo también pienso lo mismo. Eres un capo, gracias. Yo también te voy a ayudar con mi mamá. A que la recuperes, así me demore toda la vida. Me encanta que tengas tanta fe, pero yo siento que es imposible. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida y escogió a Paulo. No hay marcha atrás. Tu mamá ya no va a estar sola. Me tiene a mí. Y yo me voy a encargar de que ella esté tranquila. Y tu hermanito. Te lo prometo. Claro que sí, hija. Yo me siento muy segura con Paulo. Además, él me enseñó que las cosas no habían terminado. Que la vida podía continuar. Él me enseñó a que podía volver a amar. Y tú a mí, amor. ¿Cómo no voy a cuidar lo mejor que me ha pasado en la vida? Viaja tranquila. Ella se queda con la mejor familia. Dígale, dígale, por favor. Cuéntele que tengo todo su apoyo y que le vamos a denunciar por ser un infiel, una traidora, una mala madre. No tengo tiempo, José Armando. He venido a informarte que has sido expulsado del partido por falta grave. Eres una vergüenza para nuestro equipo. Pero... ¿Pero por qué, doctor? Yo solamente quería dar una lección a esta ingrata y a todas las que son como ella. Por favor, yo siempre he hecho todo lo que usted me ha pedido. Usted me conoce. Eso pensé, pero me equivoqué. No solo eres un pésimo esposo y padre, sino que además has traicionado la confianza del partido. ¿Qué? Pero yo siempre he hecho todo lo que ustedes me dijeron. Las mochilas que mandaste a hacer con el logo de Tierra Nueva fueron mandadas a una empresa con contabilidad falsa, al margen de la ley. Has pedido dinero para actividades del partido y te lo has quedado. No. Te vamos a denunciar por robo y por estafa. No, yo no he hecho nada, se lo juro. Yo no he tocado un sol que no fuera mío. Reserva tu defensa para el juicio y te sugiero que contrates un buen abogado. Yolanda, tienes todo nuestro apoyo para cualquier cosa que necesites. Gracias, gracias, pero prefiero encargarme yo sola de mis asuntos. José Armando, espero que entiendas lo que has hecho y que Dios te perdone, porque yo no puedo hacerlo. Voy a ir por ti, Yolanda. Voy a ir por ti. ¿Escuchas? Permiso. No te hagas rápido, doctor. Por favor, si usted no me ayuda a liberarme de esto, voy a tener que abrir la boca y contar todo lo que sé de sus valetines llenos de plata. ¿Tú sabes con quién te estás metiendo pedazo de basura? Eres un insecto y te puedo aplastar en cualquier momento. Tú no sabes quién soy yo y quién me protege, así que te sugiero que te quedes callado. No, no, doctor, 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 por favor, doctor, 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 por favor, doctor, 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 doctor. El joven Oscar me dio permiso para visitar a mi tía, que está delicada. Pero si usted me necesita, puedo quedarme. No te preocupes, Lisa. Prepárame un café y unas tostadas y luego puedes irte. Sí, señora. ¿Y Oscar y Paloma? Perdón, me olvidé avisarle. Fueron a visitar a su prima Raquel. ¿Y Mercedes no fue con ellos? No, la señora tenía dolor de cabeza. Está en su cuarto y me dijo que iba a estar durmiendo y leyendo en la tarde. Muy bien, Lisa. Puedes irte. Eso es todo. Permiso. Aquí estoy, doña Isadora. Listo para cumplir mi sagrada misión con su ayuda. Ya tengo mi caballo mecánico listo al 100%. Muy bien. Después de esta conversación, agarras el celular que te di con el que me estás hablando y lo rompes y lo tiras a la basura. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Lo tiraré al mar. Al fondo del mar. Haré lo que usted diga. Usted es mi ángel guía. Muy bien. Después vas a seguir mis instrucciones precisas si quieres eliminar a Mercedes. En estos momentos, ella está descansando en su cuarto. Descansa en paz. Sí, por supuesto. A mediodía yo le envío los dos y dos sándwiches y ahí también le mando el número de cuenta para que nos pueda depositar. Sí, muchas gracias. Que tenga buen día. Ese, mi jefaza, no la para nadie vendiendo. Ya, menos soberanería y más trabajo. Oye, pásale la voz a tus amigotes. Dile que necesitamos apoyo de nuevo. Ay, ya ni contratando una empresa que nos haga los pedidos. Nos damos abasto. Susan, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Hola, Félix. Doña. ¿Qué te invito? ¿Tú come cotorra de siempre? No, esta vez no vine a comer. Tengo deberes sagrados que cumplir. ¿Tienes noticias tan pronto? Tu amiga es más rápida que la KGB. Acá está en nombre del serruchador que quiso sabotear tu negocio y el cuerpo del delito. Ya, mi amor, por favor. Tienes que comer todo para que recuperes tus fuerzas. ¿Contará que no me das el avioncito como cuando era bebé? La doctora me ha dicho que mañana o pasado te van a dar de alta. Chévere, estar acá es bien aburrido. En la casa por lo menos tengo el play y tengo que ponerme al día con las telas del cole. Oye. ¿Y papá? ¿Cómo está? ¿Sabes? No, no sé cómo está. Pero ya no estés pensando en eso, ¿sí? El alférez ya registró la denuncia y ha puesto una orden de alejamiento para que tu papá no se nos acerque. No lo sé, ma. Mi papá es capaz de todo. Se va a azurrar en los papeles que pongas contra él. ¿Y si no vamos de Lima? Lejos. ¿Como qué? ¿Como a provincia? Sí, ¿no? Podría ser bonito. La vida en provincia es tranquila. Podría ser. Vámonos a Piura. Gabriel dice que es bravazo y que se come rico y que siempre hay sol. ¿Ah, sí? Perdón que interrumpa. ¿Cómo sigues? Tu mamá me comentó que lees estos cómics. ¡Wow! Gracias, Edwin. ¿Tú no estabas suspendido? Sí, lo estoy. Por eso no he venido como doctor, sino como amigo. Bueno, creo que podemos ser amigos. ¿Qué? Bueno, ¿y qué va a pasar con ustedes? ¿Van a estar juntos? ¿Él se va a morir a la casa o qué? Bueno, ese es un tema que tenemos que hablar los tres. Es importante. Sobre todo para Tiago. Ese maldito doctor se estuvo banqueteando con mi mujer. Pero cuando salga de acá me las va a pagar todas. Tú no te das cuenta de nada, ¿no, Pepe? ¿Darme cuenta de qué, guapa? La gente te odia, Pepe. Te votaron del partido. La gente del barrio prefiere tener herpes, malaria antes de estar cerca. ¿Tí no te das cuenta que te quedaste solo? Pero todavía te tengo a ti. Y cuando salgas de acá te voy a dar tu premio. Tu noche de pasión con tu pepinillo, como antes. No, Pepe. Te equivocas. Tú ya no tienes absolutamente nada que entregarme. No tienes nada. Ni siquiera tienes nombre. Mira esto. José Armando de la Torre Quesada es candidato al Congreso. Es un marido pegalón. El mata hijo procesado por intento de homicidio. Mira lo que dicen que a ti los diarios chichas, Pepe. ¿No te das cuenta? Te quedaste solo. Pero todavía te tengo a ti, loba. Todavía. No, corazoncito. Ahí te equivocas. Tú ya no tienes nada que ofrecerme, corazón. Así que bueno, fue muy bonito mientras duró nuestra amistad. Fuimos amigos cariñosos, pero eso no va más, corazón. Chao. No, Patricia, por favor. Muchachos. Muchachos. Ustedes me van a ayudar. Van a contar mi verdad. ¿Qué relación tienes con esta mujer, tío? ¿Tío? Oye, ¿qué te pasa? ¿Con qué crees que estás hablando? Ustedes trabajan para mí. Más respeto. Tú eres un político falso macho, chera. Ya hicimos nuestras investigaciones y todo indica que ustedes dos son socios. ¿Qué delitos han cometido? ¿Qué tiene que decir usted ante eso?